Buenos días, muchas gracias a todos por venir a esta rueda de prensa antes de los plenos que hace nuestro grupo municipal y vamos a presentaros las diversas iniciativas y los ruegos y preguntas que presentamos para este pleno ordinario además de comentar la actualidad política. Bueno, presentamos una moción para que el Ayuntamiento tome medidas de una vez, medidas de seguridad en el entorno de la cubierta. Desde hace unos meses este es un tema bastante recurrente porque hemos vivido diferentes sucesos alrededor de la cubierta y de todo lo que acontece los fines de semana alrededor de la misma. A tales efectos en julio del 2017 ya presentamos una batería de preguntas donde queríamos que el Ayuntamiento nos aclarase cuáles son las medidas de seguridad y cuáles son las medidas que están tomando con los locales que están abiertos en la zona de la cubierta. Bueno, pues constatamos que no hay ninguna licencia after hour, que los controles que existen son bastante mínimos en cuanto a horarios y accesos de menores y en cuanto a infracciones de la ordenanza cívica de convivencia en nuestro Ayuntamiento. Y lo que venimos a pedir en esta moción es que de una vez se ponga en marcha una mesa de seguridad, en la mesa de seguridad ciudadana compuesta por los grupos políticos, por las fuerzas y cuerpos de seguridad de nuestro municipio y además por las entidades que están reivindicando medidas concretas para atajar los problemas que están sucediendo en la cubierta. Entendemos que no solamente es un problema de seguridad en la zona, que también podría reforzarse, pero no solamente eso. Lo que queremos es una convivencia cívica entre lo que acontece en la zona de copas de la cubierta y con la convivencia y descanso de los vecinos y vecinas de la zona. No es tan difícil que nos sentemos a hablar sobre cuáles son las medidas que creemos que son las más adecuadas, escuchando las demandas de la ciudadanía, sino que además creemos que esta es una medida que creemos solucionará en parte diversos problemas que acontecen. Esta mesa de seguridad que ya fue pedida en un pleno el año pasado, en el mes de junio creo recordar, que fue aprobada en el pleno casi por unanimidad, no se ha llevado a cabo con la excusa de que los cuerpos y fuerzas de seguridad resulta bastante complicado sentarles en una mesa a todos juntos por problemas de agenda. Bueno, esto es una excusa bastante peregrina para no hacer al final el cumplimiento de los acuerdos plenarios. Por otro lado, también pedimos que de una vez se clausuren todos aquellos locales que están funcionando como after hour, pero al final no son after porque no existen ese tipo de licencias en el entorno de la cubierta. Lo que venimos a pedir es que el ayuntamiento se ponga firme de una vez y estos locales sean clausurados porque están funcionando como cafeterías en muchas ocasiones, pero no tienen esta licencia. Y bueno, pues queremos implementar la colaboración de la Delegación de Industrias y Seguridad Ciudadana para adoptar las medidas adecuadas para este fin. También nos gustaría comentar que el otro día, dado que no hay una, que no está la parte de control en el ayuntamiento y bueno, aunque esta no es una de las mociones que llevamos, pero sí que me gustaría comentar que no existe la parte de control en este ayuntamiento. Desde mayo del 2016 no podemos hacer la parte del control al equipo de gobierno porque hay tantas mociones acumuladas que impiden esta parte de control en los plenos ordinarios. Tenemos que hacer la parte de control en determinadas comisiones plenarias y bueno, la que preside nuestro grupo municipal es televisada, es pública y allí quisimos que el alcalde diera explicaciones sobre el cambio de cadeceras de los búhos que van desde Leganés hasta el centro de Madrid. En aquella interpelación que hicimos directamente al alcalde Santiago Llorente, pudimos comprobar cómo el éxito de la ciudadanía ha conseguido que más de un año después de que Leganemos presentase la moción al pleno, aprobada por unanimidad y además una reivindicación histórica que ya se ha aprobado en diversos plenos, bueno, pues que por fin se ha llevado a cabo y con reuniones con el consorcio, que es única y exclusivamente, y esto hay que remarcarlo, quien tiene la competencia para hacer el cambio de las cabeceras, bueno, pues pudimos ver que por fin se han sentado, se han reunido y han conseguido un cambio en este sentido. Saldrá desde el entorno de Atocha, pero quedó en evidencia el alcalde Santiago Llorente cuando dijo efectivamente que era el único competente, el consorcio de transportes de la Comunidad de Madrid y no tanto el ayuntamiento que ha recibido todas las notificaciones oportunas y que ha dicho en todas las ocasiones que el Ayuntamiento de Madrid haría lo que el consorcio estimara oportuno sin poner ningún impedimento para ello. Por lo tanto, ha quedado en evidencia que tras todas las reivindicaciones de la sociedad civil y de nuestro grupo municipal, pues al final no era tan complicado hacer el cambio de las cabeceras con una simple petición de reunión. Además, también para este pleno vamos a pedir, hemos presentado un ruego, porque desde hace más de seis meses la mesa de trabajo para la ordenanza de protección animal no se ha convocado. Y creemos, de hecho las asociaciones animalistas del municipio reivindican desde hace ya semanas que esta mesa se vuelva a convocar para poder tener una ordenanza de protección animal adecuada al siglo en el que vivimos y adecuada también a las necesidades que están reivindicando desde hace bastante tiempo de protección animal y de derechos y protección para todas estas personas que están realizando trabajos voluntarios y que el Ayuntamiento de Leganés todavía no ha hecho ninguna de las medidas aprobadas en el Pleno, además por unanimidad. Y lo que venimos a reivindicar es que esta mesa se vuelva a convocar porque estaba haciendo un trabajo muy bueno con el acuerdo de todas las entidades que estaban participando en ella y se estaba haciendo un trabajo colectivo muy bueno. Por eso reivindicamos que en esta ordenanza, que parecía que había bastante acuerdo, había muchas propuestas encima de la mesa, creemos que se tienen que retomar los trabajos cuanto antes para que la ordenanza se lleve a cabo, puesto que hay cuestiones muy sensibles que este Ayuntamiento no está llevando a cabo y está incumpliendo de momento la Ley Autonómica de la Comunidad de Madrid que entró en vigor en julio del 2016. Por lo tanto, creemos que se tienen que poner las pilas de una vez y dotar de todos los recursos necesarios para poder hacer cumplimiento a esta nueva ordenanza. Y le paso el turno a mi compañero Frank, que os dirá el resto de iniciativas que llevamos para este Pleno. Buenos días. Primero, saludar especialmente a las dos personas que están realizando sus prácticas, que están completando su formación en el Eje Medios. Saludaros. Deciros que aquí venís a aprender. No a sacar trabajo atrasado, como en otras ocasiones ha hecho el Ayuntamiento, y deseo que vuestra formación se complete y que podáis ser brillantes profesionales el día de mañana. Venimos a completar las mociones que ya ha explicado la compañera Eva. Presentamos una que ya lo hicimos en el Pleno anterior, pero que no dio tiempo a ver. Esta tiene que ver con la rehabilitación de nuestros caminos y con el control de los vertidos ilegales que se están produciendo en nuestro Ayuntamiento y que son realmente peligrosos en algunos casos y que tienen que ver con la siguiente moción que luego os explicaré. En los vertidos ilegales que hemos denunciado públicamente y que en algunos casos vosotros ya os habéis hecho ecos, no se puede olvidar que hay fundamentalmente amianto. Amianto que es lo que se ve a simple vista. Evidentemente, si nos pusiéramos a analizar el contenido de los escombros y de los vertidos, descubriríamos más productos tóxicos. La verdad es que es escandaloso lo que pasa en Leganés. Denunciamos el que hay en paralelo al Parque Lineal de la Fortuna, donde además de otros escombros se veía como un camión había volcado la Uralita que estaba transportando, la había dejado allí y el problema es que lleva años y nadie se había dado cuenta. Tuvimos ocasión de estar con un medio de comunicación haciendo entrevistas y podíamos comprobar cómo la gente que pasaba corriendo ni siquiera sabía que aquello era peligroso, sabía que era Uralita y que la Uralita contenía amianto. A nosotros esto nos parece que hay que hacer un esfuerzo pedagógico, primero entre la gente y luego que es intolerable que el ayuntamiento mantenga aquella situación sin hacer absolutamente nada. Ya lo explicamos en su momento. En realidad la responsabilidad es del propietario de la finca, eso es cierto, pero también es cierto que el ayuntamiento tiene que garantizar la salud pública de los ciudadanos y de las ciudadanas y no lo ha hecho. Y hace ya varios meses que presentamos la denuncia y ni siquiera han tenido la honradez de poner unas vallas para que la gente, para que incluso los niños, no puedan jugar encima de un material que es altamente peligroso y que genera cientos de miles de muertes en todo el mundo. Es escandaloso. Y este, que es un ejemplo grave, se queda pequeño al lado del otro que denunciamos, que son los vertidos incontrolados de Pradovera. Tuvisteis la ocasión de ver los vídeos que emitimos varios minutos con el coche circulando por un camino en el que a ambos lados del camino había montañas de escombro. Tuvimos la ocasión de ver a personas volcando allí sus escombros, a pequeñas empresas que vuelcan sus escombros allí y alguna no tan pequeña con el objetivo de ahorrarse el dinero que cuesta ir al vertedero, porque es que estos materiales hay que tratarlos de una manera especial. Y lo que nos sorprende es la pasividad de nuestro gobierno municipal. Allí también estaba la Guardia Civil aquel día, nos contó que era uno de los vertidos más peligrosos que quedaban en la Comunidad de Madrid y que estaban absolutamente escandalizados. Bueno, nosotros también estamos escandalizados. Y más aún, cuando somos conscientes de que el ayuntamiento ha retirado la patrulla que tenía de medio ambiente, patrulla verde la conocíamos coloquialmente, y que no tiene ninguna intención de volver a recuperarla. Por lo tanto, y es más, nuestra policía municipal ha hecho varios informes que no han sido atendidos por el gobierno. Bueno, nos sorprende cómo dejan pasar los problemas reales de la gente y se dedican al circo mediático que últimamente estamos viendo en todos los medios de comunicación. Es absolutamente escandaloso. No son medidas realmente que cuesten mucho dinero, solo hace falta voluntad política. ¿Y qué es lo que planteamos nosotros? Que se retiren los escombros y que en estos caminos, para recuperar los caminos, se siembren árboles a los dos lados del camino. Para recuperar estos caminos, para que puedan ser disfrutados por la gente. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues nosotros pensamos que con convenios con Juventud y también con los centros educativos. A nosotros nos parece que enseñarles a los chavales y a las chavalas, o recordarles en algunos casos, cuáles son nuestros árboles autóctonos, qué función tenían los caminos, que no se nos olvide la única forma de comunicarse con Alcorcón, incluso en algunos casos con Madrid, nos parece un proyecto muy bonito, que no cuesta apenas dinero, que serviría desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista recreativo, para el disfrute de todos los ciudadanos y ciudadanas de Leganés. Y la pasividad del Gobierno va a impedir que en esta legislatura cambie el escenario que tenemos en estos momentos. Esto por no hablar de Pradovera. Los escombros son solo una parte más del problema que hay en este polígono, que si tenéis ocasión de pasar, podréis ver como a veces parece un polígono fantasma. Y bueno, aquí se nos llena la boca de hablar de políticas de empleo, porque hacemos cuatro ferias de etapa, ¿verdad? Y realmente las políticas que realmente le importan y que generarían empleo, como es tener un polígono decente, bueno, pues están ausentes. Ni están ni se le esperan. Y nos sorprende que ni siquiera la oposición, que lleva 20 años y que no son nuevos, hayan denunciado estos problemas hasta que ha venido Leganemos, los ha puesto encima de la mesa y ahora todo el mundo saca pecho. Bueno, cada uno tiene su forma de hacer política. Desde luego, para nosotros, la verdad es realmente importante. Si quieres... Nosotros nos hacemos eco también, junto con ULED, de una moción que ha propuesto la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada, que tiene que ver con el amianto. Y que tiene que ver con aquella que presentamos nosotros y nosotras en febrero y en la que planteábamos varias cuestiones. Una, hablo de memoria, una era realizar un censo de edificios que contienen amianto en Leganés. También planteábamos que se iniciase el proceso de retirar el amianto por las escuelas infantiles y los centros educativos, porque nos parece lo suficientemente sensible como para que sea una prioridad para el ayuntamiento. El año pasado, en el verano, cuando iniciamos el verano y se empezaron las vacaciones, recordamos al Gobierno que era el mejor momento para hacer estas obras, puesto que la actividad educativa se paraliza en verano. Bueno, insisto, la misma solución. Dejan pasar el tiempo, no concretan nada y no actúa. Entonces, la moción de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada viene a complementar aquella que presentamos nosotros, viene a intentar comprometer también en plazos y en presupuestos a este Gobierno municipal y, por lo tanto, nos hacemos eco y agradecemos a la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada que se preocupe de un problema tan serio. Porque en la propia moción, ellos dan algunos datos de revistas importantes como de Lancet, en la que más de 500 investigadores, por ejemplo, afirman que en el 2013 murieron 194.000 personas, 40 o 50.000 en España. Bueno, es un problema lo suficientemente grave como para no mirar a otro lado. En este sentido, también presentamos alguna pregunta para saber qué ha hecho el Gobierno en el año largo que ha pasado desde que ellos votaran a favor de la moción. O sea, no se nos olvide que es que tienen la cara dura de llegar a las mociones y votar a favor de cosas que saben que no van a ejecutar nunca, porque son plenamente conscientos. Entonces, le preguntamos al Ayuntamiento que si ya ha activado un protocolo de actuación en caso de vertidos de amianto y que le preguntamos también cuántas veces se ha puesto en marcha. La verdad es que es una pregunta retórica, porque sabemos que ninguna, pero queremos que no lo digan. Y también le preguntamos que cómo han planificado el proceso de retirar el amianto en el 2017, que también sabemos que no lo han hecho, pero queremos que no lo digan. Y a ver si esto sirve para que en este año haya un protocolo de una vez. En fin, hacemos más preguntas también, haciendo hincapié en cuáles han sido las actividades que han desarrollado. También nos gustaría que nos dijeran cuántos son los afectados que hay en Leganés. Y, bueno, información es lo que requerimos, porque de otra manera es imposible obtenerla del Director General de Medio Ambiente de este Ayuntamiento. Llevamos otro ruego. Nos gustaría que os situárais la M406, vereda de los estudiantes, no, el Barrio de los Derechos Humanos. Allí pasa la carretera y la verdad es que la carretera es posterior a la construcción de aquellas viviendas y el ruido es insoportable. Y a nosotros nos parece que tenemos un ayuntamiento que no defiende los intereses de nuestros ciudadanos y ciudadanas, porque en el mismo supuesto, en el pueblo de al lado, que es Alcorcón, tienen puestas pantallas para limitar el ruido a los ciudadanos y ciudadanas. No entendemos por qué en Alcorcón era necesario hacerlo y en Leganés no. Entendemos que alguna responsabilidad tiene carreteras, pero, hombre, también sabemos que el ayuntamiento, si no tiene que costearlo de manera directa, debería exigir al responsable que insonorizara aquella zona, porque está ocasionando graves perjuicios a los vecinos y vecinas que allí viven. Y, hombre, no son medidas, no estamos planteando obras faraónicas, ¿verdad? Son medidas, aparentemente, bastante razonables. Pero, bueno, la dejadez es la característica fundamental de este Gobierno municipal. Acabamos aquí. Encantado de responder a vuestras preguntas. Señor Quisiera, en el tema de los partidos de Estacolos, el director general de Seguridad ha afirmado en una agencia de noticias de que han detenido policiales de paisano a 30 personas detenido o puesto en una sanción administrativa. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre este asunto. Bueno, que parece el apretón del vago, ¿verdad? A nosotros nos parece bien que hagan estas medidas. No sabemos por qué no las han hecho antes, pero nos parece que es una de las tareas de Policía Municipal de intentar investigar e identificar a las personas que están ocasionando este grave perjuicio para nuestra ciudad. También decimos una cosa. A lo mejor solucionamos muchos problemas si evitáramos que los coches pudieran acceder a los caminos, que esto a lo mejor es mucho mejor. En la medida en la que a los caminos, que no son asfaltados, que son de tierra, no pueden acceder camiones. Si ponemos una placa de hormigón, el problema queda bastante limitado. Bueno, tenían un problema, ha salido en todos los medios de comunicación, son conscientes de que lo están haciendo mal y han intentado apretar a última hora. A nosotros nos sirve. Si nuestras denuncias sirven para que se pongan las pilas, pues continuaremos denunciando las veces que haga falta. Pero no solamente la parte sancionadora, sino que el ayuntamiento tampoco está poniendo medios, como dice Fran, para que eso no suceda. Por lo tanto, bueno, pues están yendo a una vía de sanción que a lo mejor se podía complementar con otras, como ya se ha estado comentando antes. Que no vale con que ahora sancionen a 30 personas. A lo mejor lo que hay que hacer es evitar esas sanciones y evitar el acceso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Llegó a decir el alcalde, si no estoy confundido, porque creo que hay que tirar la frase, de que el autobús, como tú has dicho, salía del entorno de Atocha, ya no de Atocha, sino del entorno, y que no sabía ni frecuencia ni el recorrido cuando el día 23 de marzo lo anunciaron a la bomba y platillo. Os veré que van a hablar de esas dos cosas, por favor. Dale, por favor. Bueno, pues empezando por la mesa de seguridad, es verdad que esta comparecencia, como fue en una comisión plenaria que se niegan a que sea pública, bueno, pues el alcalde vino a decir efectivamente que desde septiembre a diciembre había un dispositivo que se desarrollaba normalmente en el entorno de la cubierta y que por eso se habían aumentado los incidentes, porque este dispositivo no estaba en Leganés y estaba en Barcelona. Pues nos parecen de nuevo excusas que, bueno, de verdad que este equipo de gobierno no tiene una planificación, ni siquiera un planteamiento real para el entorno de la cubierta, porque no hay medidas sancionadoras, ni siquiera cuando hacen fiestas en las que, bueno, pues se pueden ver que están incumpliendo la ordenanza cívica y la valoración que hacemos de esta mesa que además se hizo ad hoc con la delegada de gobierno para, bueno, hacer que pueda parecer que han estado trabajando en alguna propuesta cuando lo que dijo la señora Dancausa es que aquí en Leganés no hay ningún problema de seguridad ciudadana y que lo único que hay son altercados periódicos. Por eso nosotras y nosotros lo que venimos a reivindicar no es que la mesa de seguridad se haga única y exclusivamente con los cuerpos y fuerzas de seguridad del municipio de Leganés, sino con las entidades vecinales y con todas aquellas vecinas que se ven afectadas por todo lo que está pasando en el entorno de la cubierta. Porque no es lo mismo llegar un día a Leganés y decir que hay altercados periódicos como un tiroteo que esto es, claro, algo anecdótico con lo que pueda llegar a pasar dentro del entorno de la cubierta lo que venimos a decir es aquí hay un problema concreto hay un problema en cuanto a las licencias que se han dado a determinados locales por parte del Ayuntamiento de Leganés desde julio hasta ahora tenemos constancia de que abren los locales a partir de las 6 de la mañana y no hay sanciones a estos bares por lo tanto lo que venimos a decir es ¿qué está haciendo el Ayuntamiento de Leganés con estos locales? No es una cuestión tanto que también de seguridad ciudadana sino de control por parte del Ayuntamiento de Leganés ¿qué es lo que está pasando? ¿y por qué no se ponen a trabajar también en estas medidas sancionadoras cuando lo tienen en sus manos? Tienen en sus manos que no tienen ninguna licencia otorgada y al final, bueno, pues funcionan como tránsito de Sartera Web El alcalde en esta comparecencia también dijo que era complicado sancionar a estos locales porque había un hándicap más y es que al tener una licencia de cafetería hay menores que pueden acudir a estos locales y no se les puede sancionar por el hecho de que sean menores y estén en estos locales Argulle una excusa administrativa para no sancionar realmente que la actividad es irregular la que están realizando estos locales Por lo tanto, creemos que esto tiene que ser una solución conjunta seguimos apelando al diálogo seguimos apelando a que tiene que haber medidas conjuntas y que no solamente se pueden no pueden escurrir el bulto única y exclusivamente diciendo que no hay alterados y que solamente son cuestiones periódicas lo que sucede en el entorno de la cubierta y efectivamente el alcalde volvió a quedar en evidencia después de que anunciaron a Bumbi Platillo que en el mes de mayo iba a ponerse en marcha el búho que conectaría a Leganés Fuenlabrada con el centro de Madrid en el entorno de Atocha en el entorno de Atocha efectivamente no dijo en Atocha en concreto e incluso yo recuerdo haber visto los recorridos que lo publicó un medio de comunicación en este sentido efectivamente y yo también se lo recordé al señor alcalde que en una nota de prensa que realizaron desde el propio ayuntamiento bueno pues dijeron a Bumbi Platillo que el Partido Socialista había conseguido una reivindicación histórica el Partido Socialista lo único que ha conseguido es una reunión con el consorcio y ha conseguido un papel en blanco en el que todavía no hay ningún convenio firmado entre el ayuntamiento ni entre el consorcio donde se cambien todavía las cabeceras ni las frecuencias ni siquiera desde donde va a salir el búho seguimos estando claramente en una discriminación con el resto de municipios del entorno mientras que otros municipios sí que tienen hasta tres búhos nocturnos que conectan el centro de Madrid con otros municipios como viene siendo Getafe y seguimos estando claramente bueno pues en una política de movilidad urbana bastante deficitaria y esto también se lo remarcamos al señor alcalde Santiago Llorente porque además él es el responsable y hacía una valoración muy positiva de cuál había sido su política en cuanto a movilidad en el ayuntamiento de Leganés cuando vemos que solamente se ha ejecutado el 2% del plan de movilidad urbana sostenible que está aprobado desde hace 8 años que no han dedicado ni un solo euro a la movilidad urbana de este municipio y las medidas que son gratuitas que dependen del consorcio tampoco las han puesto en marcha ha hecho falta movilizaciones mociones y de nuevo que la sociedad civil empuje para que este ayuntamiento para que este equipo de gobierno se decida hacer algo definitivamente por el transporte en nuestro municipio El otro día las concejalas no adscritas presentaron la observación de la audiencia provincial respecto al litigio conjudicial que tenían con nuestro partido quisiera saber si vais a presentar recursos de casación y por otro lado ellas lo presentaron en la Secretaría General del Ayuntamiento y si que vosotros como veis que en algún momento se pudiera dar la situación contraria que ellas recuperaran otro o sea que fuera un grupo dentro del Ayuntamiento Primero no se ha comentado toda la verdad sobre esa sentencia que no es la última y que lo que viene a decir la sentencia bueno lo que viene a hacer la sentencia es anular un único acto que es la Asamblea primero aquí caben varias cuestiones una Asamblea que fue democrática donde eso no cabe ni la menor duda y nadie cuestiona que la mayoría de los inscritos en Leganemos pidieron que entregaran el acta por todo lo que habían estado haciendo y por lo imposible que resultaba la convivencia con gente que no respetaba absolutamente ningún proceso democrático de los que están en el partido han conseguido que un error supuestamente formal porque la sentencia no dice que la actuación sea ilegal lo que dice es que les demos 15 días es decir que esto es así de sencillo dice que tenemos que esperar 15 días para poder porque además las sentencias los juzgados todavía no entienden de la forma organizativa de la nueva política es decir aquí no hay afiliados hay inscritos a veces se vota telemáticamente esto estamos viendo que la justicia está dando problemas a las organizaciones del cambio en todo en el conjunto del estado lo que sí que podemos decir es que la mayoría de la organización está convencida de aquello que hicimos que no era el proceso jurídico importante porque quedan varios juicios más ahora mismo venimos de los juzgados de entregar documentación que nos ha pedido la jueza por la denuncia que pusimos contra Rocío Cruz bueno la que anunciamos aquel verano fatídico por faltar al honor y por más cuestiones es decir es bastante raro que este tipo de denuncias sean admitidas a trámite solo se admiten un 10% y la jueza está muy interesada en todo aquello que se dijo previo al conflicto por lo tanto también está el juicio de ver si el cambio de poder es que es lo realmente sustancial que se hizo en el partido por la mayoría de los inscritos es válido o no este es el juicio relevante este es el que no ha salido porque la jueza dijo que tenía que salir primero este juicio porque si ellas perdían este juicio no estaban no podían plantear la otra denuncia porque no eran interesados ni interesadas entonces la sentencia lo que dice la sentencia es relativo la ejecución de sentencia la haremos si la justicia nos dice que tenemos que ejecutar la sentencia cabe recurso y estamos estudiando poner el recurso de casación es cierto tenemos que tomar una decisión conjuntamente en asamblea lo anunciaremos en su momento pero en fin no es ni siquiera una victoria para ellos tan contundente como dicen porque lo único que hace es anular una actuación de una asamblea dicho sea de paso la decisión no se toma en esa asamblea sino se toma en otra coordinadora luego al proceso todavía le queda mucho tiempo de lo que no dudamos es de la limpieza democrática de nuestra organización y de lo que no dudamos nosotros ni la federación de asociaciones de vecinos ni podemos ante el conflicto que tuvieron antes que nosotros es que con esta gente es muy difícil trabajar porque no van a aceptar ninguna decisión democrática y porque detrás de ellos hay gente experta en partir de organizaciones es decir Eduardo Cuenca es la tercera ruptura que vive este hombre y todo el mundo sabe que Eduardo Cuenca es el principal asesor de la señora Rocío Cruz pero digo Cuenca digo Maroto digo María de la Vega es decir que son la vieja política los de siempre los que llevan mandando nuestro pueblo toda la vida cada vez que miramos un expediente aparecen estos señores como responsables o sea es que han hecho instalaciones deportivas que no cumplían la normativa túneles subterráneos a los que da miedo pasar porque son tan estrechos que no cumplen la normativa y siempre están ellos los señores que han sido cargos de confianza de partidos corruptos que dicen a ellos del partido socialista son los que estaban en el conflicto de las gasolineras el señor de las rotondas el señor de las rotondas que llenó Leganés de rotondas todas hechas por un familiar de Rocío Cruz no se nos olvide el señor de las rotondas ahora monta pollo por la rotonda de la M40 llenó las ciudades rotondas hicieran falta o no hicieran falta y todas iban con una estatua de amigos suyos quiero decir estamos hablando de este tipo de gente por lo tanto nosotros vamos a seguir haciendo para lo que nos votó la gente y es trabajando por la ciudad y estamos orgullosos de denunciar cuestiones como los vertidos estamos orgullosos de que el director general del partido popular que cometió una regularidad ya veremos si un delito falsificando documentos para perjudicar a los trabajadores y trabajadoras de la fortuna y beneficiando a una empresa lo que nos extraña es que no era amiga suya sino del PSOE algún día nos explicarán los chanchullos estos que tienen entre el PSOE Izquierda Unida y el Partido Popular entonces estamos orgullosos de todo esto que estamos haciendo y del trabajo constante estamos orgullosos de que toda la gente que tenemos detrás nos colabora para que podamos ser una organización con plena implantación en nuestro ayuntamiento por lo tanto nos dedicamos a los problemas políticos y no a los problemas burocráticos algunos quieren ganar en los despachos lo que perdieron lo que perdieron democráticamente bueno ellos sabrán lo que hacen lo que es incompatible es eso con ser bueno de organizaciones que se reclaman anticapitalistas porque estamos hablando el otro día en rueda de prensa es muy curioso porque ellos decían que que se incorporarían a Leganemos pero que no iban a abandonar las ganas Leganes es como si usted del PSOE dice que se va a incorporar al PP pero no quiere que le echen del PSOE es una cosa muy rara dicen que el dinero que dice nuestro código ético aquí decíamos que ganábamos tres salarios mínimos y ganamos tres salarios mínimos y el resto se dona a la sociedad este dinero que ellos han estado cobrando que es bastante no se ha estado aportando a la sociedad y nosotros para entrar en el partido nuestro código ético impide que ganen más de ese dinero y tampoco vale que se lo den a organizaciones amigas a sus colegas tampoco vale lo tienen que ingresar en el partido para que mediante un referéndum la gente decida a qué asociaciones hay que darles el dinero tampoco admitiríamos que un concejal se tirase meses sin venir como es el caso de Chemari eso le ganemos no pasa de ninguna de las maneras entonces bueno bien yo sé que a los medios de comunicación os gusta este tipo de problemas internos pero nosotros ya dijimos que estaba olvidado y que vamos a continuar trabajando por y para la ciudad y los que quieren constantemente buscar broncas sin sustancia detrás pues que se dediquen a su juego pero que se aparten me gustaría preguntar por unir uno de los nombres que has dado con uno de los robos que lleváis con el tema de la M406 en su momento según cuentan los periodistas que conocen la historia de esta ciudad lo entendemos porque yo allí se planteó hacer una rotonda y soterrarlo pero uno de los nombres que has dado que se puso delante de una acabadora impidió que eso se lleve a cabo por la presión de los vecinos según cuento no sé si se ha dicho o no pero según cuento pero pregunta esto por si los propios vecinos nos han hecho saber que la legislatura pasada si no recuerdo mal lo que se hizo fue quitar los madrenes que había no se llaman madrenes no es un nombre técnico no era al revés estaban unidos para que los frenaran los coches y sin embargo los camiones claro cada vez que pasan por allí el ruido de un camión era terrible si eso tampoco solucionaba por lo que veo a nosotros lo que nos transmiten de lo que cuentas no tengo constancia a nosotros lo que nos transmiten los vecinos es lo que tú nos cuentas que efectivamente no fue una solución sino que agravó un poco más el problema por lo que tú cuentas de los camiones y los amortiguadores desde luego la verdad es que nos parece un parche o sea en el mundo civilizado se ponen pantallas acústicas y tampoco pasa nada o sea que no es una inversión millonaria de las más en el mundo civilizado en el mundo civilizado por lo que no está en el mundo claro oye ¿de la comisión de las oligas tiene alguna novedad un mes después? no de hecho quería comentar que también mañana que hay junta de portavoces hoy dentro de un rato lo primero que vamos a poner en la mesa es que cuando se constituye esta comisión de investigación que sí que importa los intereses de la ciudad nos están llenando de comisiones de investigación en la que no se habla más que desde nuestro punto de vista de cosas menores única y exclusivamente buscan unos y otros arrojarse reproches nosotros no entramos en ese juego lo que queremos es que las comisiones que realmente importan se pongan en marcha porque también quiero recordar que los únicos que hemos cerrado con algún resultado comisiones de investigación hemos sido les ganemos porque nos tomamos nuestro trabajo en serio el resto son fuegos artificiales pero dudo mucho que la constituyan porque ninguno de los partidos está interesado porque estaban todos en el ajo lo que sorprende realmente es que en la anterior rueda de prensa os hablábamos del convenio de 1989 ¿verdad? mediante el cual a una persona que tenía una gasolinera se le daba otra gasolinera para que cerrara la antigua suya porque se había quedado en el centro del pueblo y era perjudicial bueno han tardado en darnos el expediente sabéis que nos citaron el día después del pleno sabéis que la directora general además sabiendo que acabamos el pleno a las 10 de la mañana a las 12 de la noche nos citó a las 9 de la mañana por supuesto todo es casualidad es casualidad que me den la información el día después del pleno cuando ya lo puedo utilizar y que me cita a las 9 de la mañana en estas circunstancias bueno pues es que se ha perdido el convenio urbanístico no está ni en el archivo municipal ni está en urbanismo nadie sabe donde está todo el mundo lo ha visto pero nadie sabe donde está a nosotros nos sorprende porque además aquí presumimos y tenemos premios por transparencia pero es que los convenios urbanísticos se recomienda que estén publicados telemáticamente y ahora desconocemos si hay más convenios urbanísticos y por qué ese convenio urbanístico no se ha insistido desde el ayuntamiento para que se cumpla estamos absolutamente desconcertados no sabemos si es que son muy despistados o no sé o habrá algún malo entre ellos no sabemos pero pero el hecho es relevante y nos sorprende bueno pues que no se haya montado un escándalo mayor en este pueblo porque es una golfada de las más mayores que he visto en esta ciudad y en la que participan todos o sea porque estaban todos el otro día en el pleno si tenéis ocasión de investigar mintió todo el mundo todo el mundo todos los grupos todos mintieron ¿alguna pregunta más? ¿o alguna aclaración más? pues muchas gracias por asistir por asistir ¡es un saludo! ¡es un saludo!